Brinda un espectro enriquecedor del concepto de identidad, ya que los estudiantes pueden conocer, confrontar y comparar, mediante numerosas actividades, las diferentes culturas que participan del popular evento. No son 32 países de, obviamente, diferentes continentes. El arte es entendido como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o una visión del mundo a través del lenguaje, la música, la danza, la pintura y el teatro. Hoy damos inicio a la quinta edición de nuestro proyecto institucional 72 horas de arte, que nació allá por el año 2018, como decía Pablo, buscando afianzar nuestra identidad como escuela de arte. Y con el mismo, darle significado creativo e innovador, tanto a las prácticas de enseñanza como a las de aprendizaje. Cuando la educación se encuentra con el arte, se abre una vía que brinda a los jóvenes la posibilidad de desarrollar todo su potencial. Por eso se enfatiza cada año en la participación activa de los estudiantes de manera colaborativa, cooperativa y colectiva. Desde esta perspectiva, la propuesta de nuestro proyecto institucional favorece el abordaje de las artes contextualizadas, permitiendo la formación de ciudadanos como sujetos de derechos, protagonistas de su historia, su vida social y cultural. Este año, el mundo nos invita a un reencuentro, a volver a unirnos para defender los colores que nos representan en un clima de hermandad y celebración colectiva. Nuestro lema, arte, cultura, identidad, hace referencia a esta unión, desde el arte y la cultura, como esencia de nuestra identidad. Abrimos las puertas a la comunidad. Nuestros estudiantes manifiestan y socializan sus producciones, pinturas, esculturas, bailes, música, teatro, entre otros. Compartiendo con sus pares y otras instituciones el hacer artístico colectivo y recuperando y apropiándose del valor cultural y aporte de artes locales, regionales e internacionales. Nuestro proyecto 72 horas de arte es posible porque creemos, los que formamos parte de esta institución, que podemos creer e innovar, confiando en nuestros estudiantes, nuestros grandes creadores y artistas, y los docentes, guías imprescindibles para que todo esto se pueda realizar. Decía Albert Einstein, la creatividad es inteligencia divirtiéndose. La creatividad es contagiosa. Pásala. Nos invitamos a disfrutar de nuestra creación en estos tres días de arte. Muchas gracias. Gracias. Los invitamos al grupo de folclore municipal, encabezado por la profe Josefina Buso, adelante José, adelante chicos, fuerte el aplauso, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!